Bueno, les tengo la segunda parte del vuelo en DC-3. Para estos días las auxiliares de vuelo tenían un uniforme bellísimo y me recreaba en la idea que eran como madres que me consentían durante el sueño de este viaje. Hacía el mismo sonido de los motores en mi garganta y en mis oídos se iniciaba el efecto de armonización con la frecuencia de los motores. Era un sonido hipnótico que al mismo tiempo me arrullaba pero no me dejaba dormir pues no quería perderme nada de lo que sucedía a mi alrededor. Cuando aterrizamos y salía por la portazuela trasera me parecía a mí mismo estar observándome desde la rampa donde yo mismo soñaba con verme algún día. Con primera fotografía tenemos a un avión Curtiss C-46 de la empresa Aerocondor en los años 60. La chica 75. Se me hacía muy graciosa la forma dividida del fuselaje y las formas de las ventanas de la cabina. Siempre veía con detenimiento cada detalle de su fuselaje y alas. Se me asemejaba a una especie de pez aéreo con cachos y barbas que eran las antenas de radio y navegación. Las fotos de Camilo Luengas. La siguiente fotografía es un DC-3 carreteando desde una pista en nuestro bello territorio colombiano. Me recrea mucho ver esta foto y me parece estar en esas épocas viendo y escuchando sus motores cuando se acercaba la rampa del terminal en nuestro aeropuerto. Esta es cortesía de Prop Freak Airliners. La siguiente fotografía es una foto de un DC-3 que está despegando en alguna pista de Colombia. Esta vista la tengo en presa en mi memoria cuando los veía aterrizando o despegando. No entendía cómo hacía la cola del avión para mantenerse volando. Viendo el paisaje alrededor, pudo sentir la humedad y el calor de estas hermosas tierras que me recuerdan tanto a Barranca. La siguiente fotografía. Varios años más adelante aparecieron estos bellos aviones llamados Electra de la compañía SAM, Sociedad Aeronáutica de Medellín, que traían un sonido muy diferente y hasta ensordecedor. Era el sonido del motor turbohélice. Era un sonido agudo que siempre quería imitar con un prolongado silbido. Era para mí ver cómo la tecnología empezaba a hacerse realidad y pronto se volvió de mi avión preferido. Esta foto es de los años 70 en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Y atrás a la izquierda un E-Heron de Aces y a la derecha un Vikers de Aeropesca. La foto de José Carreño. En la siguiente foto es otra vista de la Electra. Recuerdo la novedad del olor del combustible y de petróleo quemado. Me enamoré de ese aroma. Todavía hoy al olerlo puedo remontarme a mi niñez cuando veía estos turbohélices. Mi primer encuentro con el mundo de las turbinas. Atrás se ve un carabel de Aerotal. Esta es la foto de José Carreño. Bueno, continuamos con las historias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!